En Andreo, hijo de Dios, hay una intriga de por medio, un papa, un premio Nobel, un jesuita que investiga un misterioso asesinato, la posibilidad de que el papa haya engendrado un hijo, un escritor premio Nobel que está en un proceso de franca decadencia creativa, de pronto se enfrenta a la posibilidad de tener que desvelar un secreto de su juventud para poder así escribir la novela que le dé un nuevo impulso, una novela que en algún momento podría cambiar la historia de la iglesia moderna por una razón, es posible que el papa en turno tenga un hijo.